Como represalia de la denuncia de los hechos ocurridos donde la Guardia Nacional causó la muerte de tres personas en Oblareo, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han iniciado una serie de acosio y hostigamiento a la familia de una de las víctimas para intimidarlos. La madre de la menor fallecida, Miriam Flores, de 15 años de edad, la cual el 19 de abril le dio el último adiós en el Panteón Municipal Número 2, asegura que el personal militar han ido al menos dos veces desde el asesinato de la menor al domicilio por la noche. El presidente del Comité de Derechos Humanos de la ciudad señala que pide protección para las familias afectadas, ya que no es la primera vez que hay una intimidación cuando suceden estos actos. También quiero hacer un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por quinta ocasión, pidiéndole medidas cautelares para la población civil en Nuevo Laredo. En cinco ocasiones hemos pedido que se dicten medidas cautelares en favor de la población en general, tomando en cuenta que las víctimas son civiles en los últimos casos. Angustia, desesperación e impotencia. Es el sentir de la familia de la menor, ya que Miriam tenía toda una vida por delante. Al finalizar el entierro de Miriam y su bebé, los familiares soltaron globos blancos y realizaron una oración por su eterno descanso. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdel Pérez Ibarra.